Quique Rubén. Se levanta la hinchada pidiendo un poquito más, bolso. Se lateral que toma Rabino. La pelota la va a disputar Galeto. Hay falta del torito de ley de ventaja. La pelota la tiene Cerro Largo con Villar. Villar que engancha de la punta al medio. Mirá qué suerte tuvo. Solo, eh. Aparece Furtado, entró al área. Peligro. La tiene Cerro Largo. Centro, peligro. El rebote le favoreció. Sigue el peligro. Furtado, el pase al medio. Y cortó y desactivó por lenta el peligro. Señoras y señores, se nos vinieron Meche y se salvó Nacional, eh. Sí, solo, muy solo. Apareció Furtado del otro lado. Y ahora remete por derecha. Tresa ganando una pelota. Huevo. Se la lleva por derecha. Lindo centro para abajo. Fagunde. Gol. Gol. De Nacional lo más, Fagunde. Fagunde, Fagunde. El toro, Fagunde. Sobre el abdón fuerte. Fagunde se abraza con Tresa que desbordó. El parque ruge. Hoy no podemos perder. Movete, bolso, vete. Movete, calmo, eh. Que esta banda tan loca. Hoy no podemos perder. Vamos Nacional. Con el aliento de la hinchada, Fagunde. Que fue de menos a más en el partido. Que había sido el más peligroso. Que había sido el que más cerca del gol había estado. En jugadas donde por ahí decíamos. El año pasado era en gol. Fue agarrando confianza. Minutos antes se había mandado una jugada muy buena. Hasta que vino el gol y no podía ser otro el mejor. El más peligroso, Fagunde. Para poner a Nacional uno. Cerro Largo cero. Nacional lo más. Y otra vez ese costado derecho, ¿no? Donde Nacional había aparecido lo mejor con espacios, con tiempo. Primero Treza en algún momento Martínez cuando pasaron. Pero ese envío largo notable hacia Treza que tuvo tiempo, tuvo espacio. Y una jugada increíble. Levanta el centro y aparece encortada Fagunde. Que había levantado bastante en los últimos minutos. Que había tenido la chance, como decía Javi. Y en el momento en que la hinchada se levantaba. La hinchada empujaba. Movete, bolso, movete. Aparece ese piecito de Fagunde para cambiarle el rumbo a la pelota. Un arquero que había salido a cortar el centro. Se le mete en el primer palo Nacional. Encuentra el gol. Tiene que aprovechar y administrar esta victoria. Viviste el gol con pasión tricolor.